Décima jornada de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Varias elecciones deciden su pase y algunas se disputan el repechaje que en este caso se disputará contra Australia, una federación de la Confederación Asiática de Fútbol. Empezamos el repaso de los encuentros de este martes con la visita que hará México a San Pedro Sula, en donde enfrentará a Honduras, la Honduras de Jorge Luis Pinto, que está urgida de puntos y que ocupa la penúltima posición de la tabla. Una Costa Rica ya clasificada viaja sin Keylor Navas a Panamá y se enfrentará en el estadio Rommel Fernández al cuadro canalero dirigido por Hernán El Bolillo Gómez. Los canaleros buscan dejarse la tercera plaza directa a Rusia 2018 o en su defecto enfrentar el repechaje contra Australia. Y el último encuentro y el menos comprometedor en el caso de la selección local es el de Trinidad y Tobago, que no tiene nada que perder y enfrentará a un Estados Unidos que quiera afianzarse y alejarse de la zona de repechaje. Este es el décimo escenario de la décima jornada de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018.